El Consejo de Participación Ciudadana, la Red de Participación Ciudadana y el Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción nos sumamos a esta campaña Yo No Doy Mordida con el objeto de que se convierta en una herramienta eficaz para promover el combate a la corrupción desde el ámbito empresarial y desde el ámbito social. Que sea una plataforma desde donde podamos inculcar el valor de la transparencia y la cultura de la integridad. Vamos a volantear cruceros Vamos a llevar la conferencia Yo No Doy Mordida Jóvenes contra la Corrupción a escuelas de nivel medio superior y superior en los municipios de nuestra entidad, iniciando por Lerdo y Vicente Guerrero. Vamos a pegar calcas en la mayor cantidad posible de vehículos. Vamos a llevar el mensaje de cero tolerancia a la corrupción a la mayor cantidad de hogares de nuestra ciudad. Vamos a poner a disposición de las empresas productos de actualización sobre integridad empresarial y para ello, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana aprobó ya el primer decálogo por la integridad empresarial y la responsabilidad corporativa. Y estamos trabajando con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un estándar de certificación en materia de responsabilidades administrativas en el sector privado y en el sector público. En el sistema local anticorrupción, estamos determinados a facilitar la industrialización de Durango, a apoyar el compromiso del señor Gobernador de hacer de nuestra entidad un polo de desarrollo. Estamos convencidos de que una clase empresarial fuerte y socialmente responsable genera empleos y bienestar para nuestra gente. Señoras y señores, en Durango, menos corrupción, más inversión. Muchas gracias.